El agricultor y ejidatario Vicente Acosta señaló que la problemática por la escasez del agua en San Luis, Río Colorado y su valle tienen ya algunos años dándose en esta franja fronteriza debido a la sobreexplotación de los mantos acuíferos en la cuenca del Río Colorado y a la mala distribución del líquido vital por parte de las autoridades. En este sentido, el ingeniero Acosta expresó que si bien es cierto que los campesinos del valle de San Luis utilizan métodos de riego por inundación, no son ellos quienes están provocando la sobreexplotación del agua en la región, sino aquellos funcionarios que otorgaron y siguen otorgando concesiones para la perforación de pozos de riego a empresarios y exfuncionarios de la administración pasada. El riego tradicional que existe en San Luis de riego por inundación es parte de un sistema, un sistema que al hacer ese tipo de riego, porque los cultivos así lo requieren por lo tradicional que hay del trigo, algodón o alfalfa, es la manera. La otra, no puedes ahorita hablar de que nos modernicemos en cultivos tecnificados. ¿Por qué no puedes hacerlo? El campo está totalmente en quiebra. Bajo esta línea, el ejidatario comenta que aquellos campesinos que actualmente están sembrando lo están haciendo con sus propios recursos y con financiamientos del extranjero, ya que por parte del gobierno federal no están recibiendo ningún tipo de apoyo. Sin embargo, asegura que los cultivos tradicionales de esta región, es decir, el trigo, el algodón y alfalfa no están siendo reeditables para ningún campesino, ya que las políticas del gobierno federal no han beneficiado en absoluto a los agricultores de esta región. Las políticas del presidente hasta ahorita no nos han llegado. Creemos que puede haber resultados en un futuro, pero ahorita está totalmente fuera del alcance del agricultor tradicional. Los agricultores de gran escala, te puedo decir, los horticultores, traen capitales de extranjeros y vienen, no vienen por la tierra, vienen por el agua. ¿Por qué vienen por el agua? Porque ya les están restringiendo las superficies, por ejemplo, en el área de Fresno, en California, en el Valle Imperial, incluso en el Valle de Yuma, hasta ciertos puntos. Ellos están viniendo a instalar aquí. Asimismo, explicó que la sobreexplotación de los mantos acuíferos es un problema que atañe a toda la población, ya que de no atenderse a esta situación, la escasez del agua será inminente en pocos años para todos los sanluicinos. Necesitamos integrarnos y hacer de conocimiento de la gente la carencia que puede venirse en los próximos años. ¿Por qué? Porque mientras tenemos un recurso, nadie nos preocupamos. Le abrimos a la llave y no pasa nada. Sale el agua, estamos todos tranquilos. Pero en el área desértica en la que estamos viviendo, es un problema latente y que nadie ha querido abordar. Por ello, exhortó a todos los agricultores y ejidatarios de San Luis Río Colorado para que se integren al Comité Ciudadano para la Defensa del Agua, para que estén enterados sobre la carencia de líquido vital que se vislumbra para los próximos años y tomar acciones a tiempo para lograr que se detenga la sobreexplotación del agua, que afectará directamente a todos los residentes y agricultores de esta frontera y su valle cuando abran sus llaves de paso y no salga ni una gota de agua. Cristian Arellano, Mega Noticias